muy buena gente que me hace un nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos estamos aquí pues para comentar un poquito lo que ha pasado estos días no que ha habido el de games a war vale sabes todo es como una especie de oscars de videojuegos donde también nos dejan entrever algún trailer de cositas que van a salir y también recientemente ha sido la de prestation experience vale que también han anunciado bastantes juegos y todo esto pues quería charlar un poquito de lo que a mí me ha llamado la atención deciros también que llevo unos días desconectados estoy de puente estoy disfrutando de a saco de la suiza y del mario de sí y no tengo tiempo ni de editar y nada estoy dedicado al mario y ediciar que es lo que toca pero bueno en contra este momentito para hacer este vídeo y vamos a comentar además de algunos juevescitos os pondré algún trailer que me ha llamado la atención y poco más por si algunos se ha perdido estas convenciones necesitas pues que sepa un poco de qué ha ido el roya no la de games a war se le dio el premio al al celda breath of the wild vale un premio para mí super merecido para mí así un juegazo si no lo habéis probado os invito a hacerlo porque es un puto juegazo vale y nada ahora recientemente ha salido el dlc como ya habéis visto todos por ahí ya puedes ir con tu moto y tal yo lo tengo que pillar todavía o no lo pilla pero lo pillaré vale y nada de la de games a war cabe recalcar para mi gusto tengo que apuntar unas cosillas que quiero comentaros el trailer de kojima vale ya sabéis todos el juego de death strange lo que le daba atención quizá fue el trailer de kojima vale el death strange un trailer un tanto surrealista que nos deja entrever alguna cosilla pero que todo mundo está pues con el hype de que ir a esta historia que tiene muy buena pinta me llamó también la atención que va a salir también un bayoneta vale bayoneta 3 que va a salir no sí no 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 y exclusivo para switch parece una pasada y lo que no me gusta mucho es que también han anunciado un recuperatorio para la misma switch donde tendremos el 1 y el 2 el 2 en físico y el 1 en digital esto me parece una guarrada vale me ha molado que me han sacado un pack pues con el 1 y el 2 en físico y luego pues tú tienes el 3 o un triple pack con los tres no esto de tener el 2 en físico y el 1 te lo tienes que descargar esto me parece un tanto feo estas historias pero bueno el 3 está denunciado y deseando volver a imágenes me ha llamado la atención un juego que se llama no way out vale donde se ve que la historia es fugarnos de una cárcel en cooperativo quizá la estética del juego sea sencillota pero tiene muy buena pinta lo que es el tema jugabilidad está por ver a ver qué pasa con esto vemos un par de trailers vemos uno lo comentamos nosotros lo comentamos que son quizá los que más llamamos la atención unos de watchfire vale es un trailer que ya veréis ahora que de un fps vamos a verlo lo comentamos vamos a ver vamos a ver bueno que os ha parecido el trailer tiene tiene buena pinta no a mí me ha llamado realmente la atención en este fps y otro que se llama gtco donde la mitad de un drama es bastante bestia tiene esos toques así como de aliens de ficción no sé vamos a verlo también y lo comentamos el trono se llama en esta semana la atención es una buena pinta la atención es una buena pinta vamos a hacer esto rápido vamos a hacer lo que el orden quiere y cae de casa pero me reconoce que ellos una vez lo que el que esta es esto They're screaming at me. I don't hear them, but I know they're screaming. You got anything? Such hate and anger. I hope you bastards are looking up once in a while. Those fuckers might be anywhere. I don't know what I have done to them. This place is so damn dark. Sleepers. They want me to feel what they feel. This is good, man. This is good stuff. It'll trade. Everything trades. Oh, fuck. To be honest, any... Take it! Keep your eyes on that door! Ah, shit. There's fucking loads of them! Take it right now! Marco! 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 Then I wake up. I'm not sweating or screaming. I'm perfectly calm. I just open my eyes and I'm awake. And it's not a nightmare. It's just part of me. Who I am. I don't fight it. I just live around it. What the hell? I don't want you toAD! But I Don't want you to be on it. What on now? It's incredible. I don't want you to walk. I don't need you to watch it. Like, it's broken. Doom. I don't know. I don't want you to see it. I don't know. llamado Gold War Z, como la película de Brad Pitt, que es de los zombies, que también tiene pinta de ser un shooter en tercera persona, bueno, he visto en el trailer los primeros mensajes por aquí, que se ve bien bastante frenético, ¿no? Y nada, esto fue un poco lo de Kings of War, también recalcar que hay por ahí un lanzamiento de la nueva entrega de Mega Man, Mega Man 11, ¿vale? Y que para el Switch también lanzarían, pues, dos ediciones con dos recuperatorios con todos los juegos de Mega Man, ¿no? Me parece una historia guay, para darle de comer a la Switch y nada, hasta aquí he sido, pues, un poco el de Games of War, ¿vale? Ahora pasaremos al PlayStation Experience Bueno, vamos a comentar un poco por encima lo que fue la de PlayStation Experience Hubieron aquí varios trailers, no los voy a comentar todos voy a comentar los que más me llaman la atención y los voy a poner, ¿vale? Por si alguien no ha visto nada pues, que esté un poquito informado el tema, ¿no? Me llamó realmente la atención bueno, estoy viendo la primera ahorita, ¿no? Hablaron de Good of War y de un juego llamado Dreams, ¿vale? Y me llamó también la atención que va a salir un remake de Medieval para Play 4, ¿vale? Y nada, esperemos que esté chulo y se animen a hacer una tercera parte que es lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, pues ahora os iré comentando juegos y iremos viendo un poco los trailers, ¿vale? Voy a empezar con este Over que me da un poco la atención juego que estéticamente parece el 10x radio de Dreamcast ¿Vale? Y en este caso lo que hay que hacer, pues, es avanzar escalar y hacer todo tipo de locuras en plan rápido antes que tus rivales, ¿no? Os dejo el trailer a ver qué os parece ¡Gracias! 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 Bueno, otra propuesta que también me llamó un poco la atención es este DJ Max o J Max o como lo queráis llamar, que tiene ese toque de esos juegos que están tan de moda en el móvil de esos juegos musicales, que tienes que ir haciendo a la dirección que te va diciendo el juego, ¿no? para que suene la música pues aquí también tenemos este tipo de juegos que quizá pues en online puede estar guapo de esta historia, ¿no? Dejo también unas imágenes ahí Otro juego que me llamó la atención es este Children of Morta, ¿vale? con ese toque retro que tiene el juego donde me recordó un poco pues al Gauntlet, pero el de antaño, ¿vale? el que jugamos pues en Spectrum, en Ashtar esa historia, ese tipo de juego, ¿no? así con vista desde arriba, ¿vale? esométrica y... y a saco con enemigos, ¿no? tiene ese toque así a mí me recordó yo lo dejo ahí el trailer y vosotros opináis ¡Suscríbete! 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 ¿Se sabe qué tal decirlo después ¡Suscríbete! y猛 ¡Suscríbete al canal! Otro juego con aire retro que vi aquí fue el Moonlighter que me recordó descaradamente al Alien 2 The Pass creo que es un Alien 2 The Pass pero actualizado y mejorado y nada, os dejo las imágenes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, seguimos con ID Retro Y es este Vend de XX Que por lo que se ve es Es un Mega Man Es un Mega Man en toda regla, ¿vale? ¡Suscríbete! Y es un Mega Man en toda regla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! tiene una pinta muy buena este la verdad que me ha llamado mucho la atención y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hubieron varios juegos de lucha, pero los que me dieron la atención fueron este, el Omen of Zorro, un juego ambientado en temática oscura, donde se puede pillarte un hombre lobo, en fin, tiene buena pinta. Quizá el que me llamó la atención fue este Fantasy Strike, que es un juego de lucha, pero se ve con esos toques a los juegos de antes, a los juegos Street Fighter o los Art of Fighters o ese tipo de juegos, tiene ese toque así que me llamó bastante la atención. Bueno, hasta aquí el final del vídeo, comentaros que ahora pondré el trailer de lo que está por venir de Kojima, ¿vale? Y nada, comentaros un poco el tema del canal, que, bueno, ahí tengo, por un lado estoy montando el especial colección de PS2, que me está llevando su rato, algún bici maría más caerá, y bueno, quiero también retomar la serie de Shooter Maps sin naves, y en fin, tengo otra cosa pensada también que quiero hacer, pero bueno, ya eso será una sorpresita. Y para acabar os dejo con el trailer de Kojima, ¿vale? El de Atestrali, que lo disfrutéis. Nos vemos viendo por el canal. Un saludo. Chao. Aquí viene la próxima explosión. Aquí viene la próxima explosión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! killer, surround it. No. Help me! Help me. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Once, there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then, came the next explosion. Una explosión que será nuestra última. La explosión que será nuestra última.